Música Doctor Hugo Bejeri, doctora que nos animamos a vos, es un tipo humano muy importante que de seguro en algunos años teníamos mucha dificultad en torno al servicio, a garantizar el servicio al producto y yo creo que en este momento la empresa ha hecho trabajo en torno a proyectos que hoy significan soluciones a la comunidad en materia de productos financiados. Y nos tiene que ver con un sistema de productos metropolitano, porque es importante todos los proyectos que vengan a la ciudad, yo pienso que, y que tenemos posibilidades, a mí no realmente la ciudad, sino a la vez, pero si están, yo pienso que nosotros, porque el gobierno nacional está haciendo un trabajo muy importante, y sobre todo un mercado, y en donde San Andrés han sido muy beneficiados por el gobierno nacional en materia de muchos proyectos. Y yo pienso que, con esto del sistema productorio, yo pienso que es de lo más importante, y nosotros como representantes del pueblo siempre vamos a estar apoyando a las iniciativas que no buscan la solución a las comunidades. Y en torno a los que usted mencionaba, los líderes de los presidentes de Juntas, que cumplen una función vital en los barrios, que son dos alcaldes de los barrios, porque nunca tienen un peso, nunca tienen un cuerpo, porque seguro es así. Yo tuve la oportunidad de ser presidente de Juntas, que no es fácil para ser presidente de Juntas, muchas veces sin transporte, sin comida, pero sí llevar respuesta a la comunidad de Juntas, que es muy, es realmente muy difícil, es un colegio. Consiguieron los colegios de Juntas, que aplaudimos la iniciativa de una nueva empresa, hace ahora que llegamos en cuenta a los residentes de Juntas, los de Juntas, en esas empresas, donde ellos juntan una función vital en las comunidades, y sobre todo tengan como poder, tengan herramientas, porque no pueden poder llevar solución a la comunidad, sino que no tienen herramientas, como pueden llevar una solución, para que me parece que sería muy importante que con esta nueva empresa o a su precio quería decirte de pronto que los mismos líderes repasan las facturas de servicios a productos y locales que me parece que sería una también importante para amenazar las oportunidades a sus líderes comunales que nunca reciben muchos los pesos, pero que ha sido un trabajo supremamente valioso y importante para la comunidad resaltar todo este trabajo doctor Hugo doctor Alonso Marina Barbosa tiene una gran sabiduría de los productos eso es el tipo humano que le ha permitido a usted hoy a alguien de tanta y a la empresa a productos en el día de hoy el cambio de acción y el desafío quiero resaltar anteriormente lo decía eran inquietudes de prevención y hoy yo considero que eso enormemente ha bajado porque el servicio se está garantizando la ciudadanía y se está descanso bien quería hacer una observación con relación a la comunidad y lo que tiene que ver con los mediadores cuando se instala de estar todos los que uno como representante de la comunidad y todos los concejales hace un trabajo un día en la comunidad todo uno que recibe que tú desde el producto de su familia me instalamos un periodo yo pagaba mil pesos y posteriormente tres dos meses la parcelación oscila hoy 80, 90, 100 mil pesos a mí me parece que doctor Hugo en este caso ha habido observaciones en muchas comunidades yo pienso que ahí como lo ha hecho usted con su equipo humano que debemos detener porque pronto es ahí donde he encontrado doctor Hugo para decir por la suspacturación una vez una vez en la empresa que la producto yo considero que el ciudadano puede estar en el libro como lo dice la ley de 141 y 294 otro aspecto doctor Hugo se va a hacer una observación con el ánimo de mejorar yo considero que la empresa ha venido mejorando en torno a muchos aspectos pero en ese doctor Hugo tiene que ver con la con el mantenimiento de canales yo considero que usted lo hace muy bien en torno a Canas Bogotá o a muchos canales no se extiende definitivamente a ellos pero hay muchas comunidades doctor Hugo que tienen canales de agua subiendo considero que sería importante que tengamos un equipo humano por parte de agua sáptica donde también podamos prestar ese servicio no solamente a los canales referenciados a esa empresa sino también en muchos canales donde están acordados los efectos de la lluvia y todo el tema y lograríamos doctor Hugo generar un impacto ante la comunidad como usted lo ha hecho que ha manejado muy bien el tema de la ley que ha manejado muy bien el tema del presidente que ha dado la importancia que se merecen los bienes que el presidente pero yo considero que doctor Hugo conformando un equipo humano yo pienso que podamos hacer un trabajo humano para que la empresa siga creciendo y sobre todo se siga ganando la confianza de la ciudadanía de la comunidad como usted yo para finalizar yo no quiero resaltar este trabajo de ese equipo humano doctor Alucardina Valgoza resaltar su trabajo porque usted es una persona que está muy pendiente de la comunidad está dando respuesta a la ciudadanía al igual que el doctor Eves y todo el equipo humano conforma la empresa Aguasca yo quisiera doctor Hugo que se tuviera una encuesta en las observaciones y una que se le queda doctor Hugo que es a los damnificados de Estados Unidos de Reconocultores los damnificados de la obra internal todavía les siguen llegando facturas y muchos damnificados tuvieron que salir de sus pimientas por efectos negativos de esta obra internal que aconteció en la ciudad de Pumpe desde nuestro departamento norte de Santander le agradezco que ya muy en cuenta las instituciones de todos los locales concejales resaltar esa voz que solo hubo resaltar ese equipo humano que es el que le ha dado la confianza que se ha hecho para seguir haciendo ese trabajo muy importante a nivel de la ciudad muchas gracias presidente y ¡Suscríbete al canal!